Que tranza carnales, pues ya un año aquí con ustedes subiendo videos, no podíamos dejar pasar la fecha y pues bienvenidos Y pues si, escucharon bien, hace un año que inició esta aventura, hace un año que subimos el primer video a este canal Y pues como ya les habíamos compartido, a finales del mes de octubre cumplimos un año viviendo aquí en Yucatán Pero este video en especial, lo quise hacer porque ya pasó un año de que subimos el primer video al canal, empezamos a conocerlos a ustedes Y pues para la gente nueva que esté viendo este video, a lo mejor es el primero que ha visto de este canal Les agradezco mucho el apoyo, les agradezco mucho que estén aquí Y pues como siempre, no invitarlos a que dejen el poderoso simulay A que si están viendo el video y no están suscritos, que se suscriban La verdad es que nos van a apoyar bastante Sobre todo porque este canal se hizo con esa finalidad de que la gente que de repente llega buscando ayuda para venirse a vivir para Mérida O queriendo saber como es la experiencia de algún foráneo viviendo aquí en Mérida Y de repente se encuentra con este canal, ¿no? Yo sé que hay muchos canales de mucha gente que comparte su vida aquí, que viene de otros estados O misma gente del estado que comparte, quiere compartir con todo el mundo como Yucatán Pero pues si tú llegaste por azar el destino a este video, te invito a que te suscribas, a que nos regales esa confianza Y que aquí tenemos un montón de videos para ayudarlos Pero también cualquier cosa, cualquier duda, nos pueden mandar mensaje al correo electrónico Dejar aquí comentarios, nos gusta mucho siempre que dejen comentarios, ahí siempre los estamos leyendo Sabiendo que hay mucha gente que como les digo quiere venirse a ir por acá y nos pregunta muchas, muchas cosas Que a lo mejor en su momento también nosotros buscábamos, preguntábamos Y como que no encontrábamos tan fácil, ¿no? Como les digo, yo sé que hay muchos canales aquí en la plataforma hablando sobre este tema Pero yo siento que muchos están casados o comprometidos con ciertas empresas o ciertos vendedores Y pues siempre te cuentan las cosas buenas, ¿no? Siempre te quieren vender todo lo bonito Pero pues nadie te explica realmente cosas a lo mejor que pueden llegar a pasar malas Como les digo, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que a lo mejor en este canal lo ve como que de repente contamos malas cosas O nos quejamos Pero nada de eso, simplemente es contar las cosas tal cual son Pues para que mucha gente vea la realidad, ¿no? Pero pues bueno, este video en especial lo quise hacer precisamente reaccionando a eso, ¿no? Al primer video que subimos a este canal hace un año Y pues a lo largo de este tiempo como hemos cambiado, ¿no? Obviamente ese primer video pues yo estaba bien nervioso, no sabía que decir A lo mejor últimamente también me pasa, ¿no? Pero ya estoy un poquito más suelto, ya tengo como que ese año de experiencia Por eso quería reaccionar a ese video y pues que mejor compartirlo con ustedes, ¿no? Así que pues vamos a darle Y que mejor compartirlo con ustedes, ¿no? Que durante todo este año hemos conocido a muchísima gente Gente que nos habría dado su apoyo, su amistad sobre todo Y pues la verdad es que estamos infinitamente agradecidos con Dios, con el universo Porque a lo largo de este camino hemos conocido a mucha gente buena Que directamente o indirectamente nos ha ayudado Nos ha obsequiado un poco de su tiempo Nos han mandado muchas cosas Y de verdad que eso estamos bien agradecidos Y créanos que eso siempre ha hecho que estemos aquí para ustedes Sacando cualquier tema, compartiendo cualquier cosa La verdad es que todo este tiempo hemos conocido mucha, mucha gente chida Que la hemos llegado a considerar parte de nuestra familia, parte de nuestros amigos A lo mejor aunque no nos conozcamos, ¿no? Pero sabemos que están aquí Y pues sabemos que si llegáramos a necesitar algo van a estar ustedes para nosotros La verdad es que les agradezco mucho todo ese cariño y toda esa confianza Pero pues bueno, ya tengo aquí el celular para poner el video Y como les digo, voy reaccionando Aquí como siempre lo voy a poner en la pantalla también Para que ustedes lo vayan viendo Y pues ya lo iremos pausando y platicando, ¿no? Y pues bueno, el video le puse de título De Ciudad de México a Mérida Me vine a vivir en la península y te cuento mi experiencia Como les digo, desde que empezamos a subir videos Siempre que hicimos dirigirlos a eso, ¿no? A contar nuestra experiencia Al momento de venirnos a ir para acá Ya viviendo aquí Por todo lo que hemos pasado, ¿no? Pues sí, esta es una historia más de Un chilango viviendo en Mérida Ahí como que le quise meter un poquito de drama, ¿no? Para presentarme en el canal Pero sí me notaba bien nervioso Y para la gente que no se ha dado cuenta Como pueden ver, mis primeros videos Tenían casi la misma intro Pero sí cambiaba el logo Porque el logo fue un logo que yo ya tenía de hace tiempo Y pues lo quise meter ahí al video, ¿no? Porque realmente en ese momento yo no sabía Cómo se iba a llamar al canal Así que le metí ese logo que yo había hecho Y como pueden ver ahí decía mi nombre así tal cual Adrián García Ya con el paso del tiempo Pues ya me di un momento para agarrar la computadora Y crear este logo que la verdad me gustó mucho Así se quedó y fue Y es el logo que ahora se ve en las intros de los nuevos videos Bien dramático Lo he hecho aquí para decir que un chilango en Mérida Porque pues la verdad es que Por lo que he leído luego y visto No somos muy bienvenidos aquí No tanto porque no la gente sea mala Sino que porque luego se llevan malas experiencias De los fuereños y más de los chilangos Que vienen de Ciudad de México a vivir aquí Que vienen con otras ideas La verdad es que pues Eso yo lo quise decir porque sabemos Muchas veces nos comentan Nos dicen que realmente aquí los fueraños no son bienvenidos Y era lo que platicábamos en el video pasado Que a lo mejor pues si nos toleran y todo Pero mucha gente de aquí sabe que venimos a invadir su lugar Su estado y como que realmente no somos tan bienvenidos Y pues en particular nosotros los chilangos Que tenemos pues muy mala reputación en cualquier parte del país Y pues aquí no iba a ser la excepción Es una ciudad completamente diferente Nosotros ya llevamos aquí dos meses Y pues cada día aprendemos más de ella ¿Por qué? Porque pues no es como allá No es como la Ciudad de México Si tú vienes a ver el video y eres de la Ciudad de México Y tienes pensado visitar por mucho tiempo O ya querer vivir en la Ciudad de Mérida Déjame decirte que Que es de respeto Y que es muy muy diferente allá ¿Por qué lo digo? Desde la gente Desde el trato Desde el ambiente Desde la forma de manejar También es muy diferente Eso me ha costado a mi trabajo De venir de una ciudad así muy muy rápida La verdad es que hasta la fecha todavía me sigue costando trabajo Sales de tu casa con la mentalidad de querer llegar rápido a algún lado Y no tanto porque estés loco O que quieras manejar rápido Sino que porque pues Sabes que te va a agarrar el tráfico Sabes que Sabes que si sales después de cierta hora Ya te la pelaste Y en un tramo de dos kilómetros Te vas a aventar 40, 50 minutos Porque pues periférico Y porque pues escuelas Trabajos Horas pico Las famosas horas pico Aquí nada que ver La verdad es que Me ha tocado Tránsito Pues algo pesado En lo que viene siendo El periférico de acá Pero es nada que ver con la Ciudad de México Aquí es Yo sé que Yo sé que la gente que es de aquí De Mérida Y aquí creció Y aquí nació Y aquí todo Para ellos es tráfico Ir en periférico Con muchos carros A 80 kilómetros por hora Sin parar Para ellos es tráfico Pero para nosotros que venimos de la Ciudad de México Es una bendición Poder ir Poder ir con muchos carros En la avenida Pero poder ir a 80, 90 Sin bronca Pues para nosotros eso es Está bien Yo hablando Eso es lo que yo siempre les digo La verdad es que hasta la fecha todavía Mucha gente luego me critica Porque según yo me quejo De hacerme 20 o 30 minutos En el tránsito aquí en Mérida Que dicen que Ciudad de México Se hacen hasta dos horas o más Yo lo sé Pero ya viviendo aquí Ya llevando un tiempo viviendo aquí Sabes que eso es tráfico de aquí No de otro lugar Es a lo que yo siempre me refiero Cuando digo que aquí De repente llegas a tardarte mucho Pero porque ya estás viviendo aquí Y no estamos comparando con otro lugar La verdad es que Yo sé que hay gente Que luego dice que estoy exagerado Pero ya estando aquí Te das cuenta que pues sí La verdad sí Eso puede traducirse como tráfico Cuestiones de que me toca manejar aquí Y experimentar todo eso La verdad es que Es muy muy diferente allá Los señalamientos están muy marcados No hay No hay tantos semáforos como allá Eso sí Pero en todas las esquinas Siempre va a haber una señal de stop Si es que va a ser una avenida Que no sea principal O que sea No sé Secundaria Terciaria Siempre va a haber prioridad Para las personas Que vienen sobre una avenida principal O sobre una avenida secundaria En caso de que vayas Sobre como en Se puede decir Sobre En calles más pequeñas Bien nervioso Que te vas a encontrar en la esquina Una señal de stop Y tienes que parar Aunque no venga el carro Tienes que pararte Para Primero fijarse a los lados Si puedes cruzar Si no Yo siempre decía señal de stop En este video Porque yo estaba aquí Lleva poco tiempo viviendo aquí Y para mi chilango La verdad que En Ciudad México No hay señales de alto Las únicas que yo llegaba a ver A lo mejor eran películas De la mejor películas gringas Donde la señal es igualita Pero dice Stop Pero lo que yo me quería referir Era con señalamientos Que dicen alto La verdad que Si eso sí Se me hace pues Muy chistoso ¿No? Desesperarte ¿Por qué? Porque el otro carro Que viene en el otro sentido Tiene la prioridad Y ellos Estamos en Bueno están en todo su derecho Hasta yo digo estamos ¿Por qué? Porque yo también ya lo he vivido De poder cruzar la calle Sin esperarte ¿Por qué? Porque tienes prioridad Sabiendo que El que viene de la otra calle Tiene que esperarse Porque tiene una señal Ahí de alto Y que Pues yo siento que Como la gente es de aquí Pues la respeta Pero uno como chilango Que viene de manejar Allá muy muy diferente De que pues sabes Que si viene un carro De acá Y tú vienes acá Los dos se van a esperar Y vas a darle por ayudado O el otro te va a decir Pásale No aquí es de que Pues si tú tienes La señal de alto Aguántate Porque yo vengo Con el derecho de pasar Y pues sí La verdad es que a mí Los primeros días acá Me costó bastante trabajo Entender eso Y pues sí Frenaba de golpe Porque pues Decía yo En mi mentalidad No pasa nada El otro se va a detener Pero realmente no se va a detener Porque él tiene la prioridad Y eso con el paso de los días Y manejando aquí Lo he entendido Otra de las cosas Que me gusta mucho de aquí Es los pasos peatonales Los pasos peatonales Que la gente Respeta Y respeta muy bien La verdad es que eso Lo aplaudo Y para los de aquí No es nada del otro mundo Y a lo mejor Para los de otros estados Tampoco Porque así se viven En los estados Pero para mí Que soy de la ciudad de México Para mí eso es de admirar ¿Por qué? Porque Va a pasar a una persona Hay un paso Este Peatonal Voy a tratar De conseguir los videos Y grabar videos Y para que lo vayan viendo Un paso peatonal Perdón Y si ves que va Hay una persona parada O que va a pasar Tú como Este Tú como chofer Te detienes Y los de atrás Aunque vengan Con prisa Saben que se deben de detener ¿Por qué? Porque va a pasar a una persona Yo soy de mí Con la ciudad de México Es diferente Así de Que ves que va a pasar a una persona Pues aguanta Deja que pase yo Y después si quieres Pasas tú No es tu bronca Y aquí no Aquí se respeta mucho eso La verdad es que Él me sorprende Porque hasta cuando yo cruzo Con mi familia Vamos a cruzar así Un paso peatonal Y mis hijas Y mi esposa Así como que Espérate Espérate Yo Digo No Pero pues tenemos el paso Y si realmente Luego te esperas ¿Por qué? Porque tienes como que Todavía esa Esa sensación De que estás En México Y dices Me va a lamentar El carro Pero no La gente Así ya venga A dos o tres metros Frena Para que pases Y puedes pasar Bueno yo digo Puedes pasar Porque la gente Lo ha hecho Puedes pasar Con toda la tranquilidad Del mundo Con toda la hueva Del mundo Si quieres verlo Como chilango Lo ves como con toda La hueva del mundo Porque la gente Pasa caminando normal Y los automobilistas No te van a pitar Ni se van a desesperar Al contrario Hasta que terminas De pasar Y aceleran Y eso me lo Me lo dijo Un amigo que tengo Aquí Mi amigo de infancia Eso hasta la fecha Me sigue sorprendiendo La verdad que Que como se respeta Un paso personal Tal cual Que la gente Se pasa bien tranquila Porque el auto Se debe de esperar La verdad me sigue sorprendiendo Pero si nos hemos encontrado Muchos autos Y pues son placas de aquí A lo mejor no es gente de aquí Pero son placas de aquí Pero realmente no sabemos Si la persona es de aquí Y luego la verdad Es que esos pasos peatonales No los respetan Y aunque vaya a pasar Gente se pasan Y pues la gente Si se espanta Pero realmente La garma de vivir Pues si respeta Y ya la gente Se pasa con toda tranquilidad Nosotros también Como lo dijo en la vida Nosotros también Nos pasamos que ya Con tranquilidad Pero si la verdad Que hay que tener cuidado Porque de repente No falta de loco Tengo aquí Mi amigo de infancia Él vivió con la ciudad de México Allá Se fue a vivir allá De niño Yo lo conocí allá Ya después Por cuestiones del vecino Cada quien jaló Para su lugar Él se vino a vivir aquí A Mérida Porque ellos son de acá Y ahora ya me lo encontré De vuelta acá otra vez Y si ya me lo dijo Desde que yo le dije Que me iba a venir A vivir para la Para la ciudad de Mérida Me dijo ¿Sabes qué bro? Solamente vas a Como consejo Como ahora sí Que él me dijo Los consejos Que te puedo dar Es que respete Los pasos peatonales Porque el peatón Siempre va a tener La prioridad Y esos en todos lados Como les digo Son acceso Para la ciudad de México La verdad es que Era muy 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 este Muy difícil eso Y él me dijo Respeta nada más eso Y en las glorietas En las glorietas Igual es un tema Muy muy este Es un tema Muy Muy largo Muy extenso De explicar Porque acá Como les digo La forma de conseguir Es diferente Y a la hora De llegar a una glorieta Yo les digo Rotondas ¿Por qué? Porque yo me he movido Acá con el Google Maps Y el Google Maps Te dice Rotonda ¿No? Y es todo Muy diferente La ciudad de México Igual ya en un video Más adelante Les enseño Lo que Les explico Más a detalle Lo que intento Decirles en este video Pero es muy muy diferente Para tomar una rotonda Me dijo Igual siempre Igual en la ciudad de México También hay Glorietas grandes Como el ángel Como el paseo De reforma Y todo eso Donde está El ángel De la independencia Donde hay así Como que Lugares Este Avenidas grandes Que uno ya se sabe mover Pero yo Como la verdad Nunca salía De mi Zona Yo viví en Iztapalapa Ahí nada más Me la pasaba En Iztapalapa En Tlahuac En Xochimilco También viví en Xochimilco En Xochimilco Crecí De ahí no salía A lo mucho Íbamos a Iztacalco Al Zócalo Pero igual Así Este Avenidas principales No iba así Este No iba muchas veces La verdad es que yo En Ciudad de México No manejé mucho Y yo que recuerde No pasé muchas glorietas Y no me sabía yo La verdad eso De que pues En glorietas El que ya va Sobre la glorieta Tiene la La posibilidad Al que va a entrar El que va a entrar Se tiene que esperar Hasta que ya tenga El chance de entrar Y no es como Que te avientes Es como que Entres Bien ¿Por qué? Porque la verdad es que Lo que yo he vivido Aquí en Mérida Es que la gente de aquí Eso sí lo tiene muy marcado De que me respetas Porque yo voy adentro Y te aguanto Porque tú vas a entrar Igual me ha tocado Sientes la satisfacción Cuando vas adentro De que aguántate Porque yo vengo adentro Y ya cuando yo pase Pasa ¿Por qué? Porque pues ya está Muy marcado Y ya está Pues ahora sí que Es ley de aquí De las glorietas También es un tema Difícil porque aquí Aquí en todos lados Se encuentran las glorietas Y como yo les digo Ya es donde yo vivía Pues eran calles grandes Avenidas grandes Periférico Avenida Tláhuac Era así como que Así como vas Así como vas Y si vas a dar vuelta A la izquierda Pues llegas a la esquina Al cruce de Periférico Y Avenida Tláhuac Y das vuelta A la izquierda O a la derecha Donde quieras ir Y aquí no Aquí llegas a una avenida De cruce Va a haber siempre una Casi siempre va a haber una Una glorieta O rotonda Como yo les digo Y vas a hacer esto Vas a llegar Vas a esperarte Vas a quedarte Digamos hasta enfrente Esperando que no venga Ningún carro Para que en el momento Que no venga ningún carro Y si vas a ir a la izquierda Nada de que voy a dar vuelta A la izquierda Si no vas a ir a la izquierda Vas a darte toda la vuelta A la rotonda Y sales Hasta luego Marco ahí Porque es difícil de explicar Pues en cierta parte Ya cuando Como les digo yo A lo mejor Todos ustedes van a decir Yo lo he vivido Yo lo hacía Y se hace Ya saben Es ley Pero pues como yo les comento Yo nunca lo había Experimentado Para mi eran cosas Para mi eran cosas Completamente nuevas Verga pues Yo tiraba la vuelta Para la izquierda Luego Como pueden ver De repente Si se me salía Lo naco Loñero Y si decía De repente Grocería Con el paso del tiempo Fui cambiando Porque mis primeros videos De repente Si de esa grosería Pero ya últimamente Pues trato de no decirlas Porque pues como les digo Yo soy de barrio Y a lo mejor Si me sé Todo un léxico Bien extenso Pero aquí en los videos Trato de no hacerlo A la izquierda Luego en la Ciudad de México Pero no Aquí tengo que darme Toda la vuelta A la rotonda Y como les digo Eso solamente En rotondas Porque Hay otros cruces Que también están Algo Algo raros Para mi Pero Como les digo Es por mi forma de manejar Porque yo vengo De Ciudad de México Era nuevo aquí La verdad Y llegan a ver Este video Me van a entender Pero Ya en otro video Les voy a enseñar A lo que me refiero Para que me entiendan Y pues si Este Espero que les haya gustado El video Que les haya servido Un poco Y pues poco a poco Voy a ir subiendo Videos Con partes de mi experiencia Más que nada Para no hacer un video Tan largo Quiero subir un video De De mi viaje De como Como nos venimos Desde allá Hasta acá En nuestro carrito Toda la familia De Pues ahora si que Como nos ha ido Aquí económicamente Más que nada Por el tema De Que tan rentable Es bendirse para acá Y en cuestión Laboral Que otro No se Este Pues nuestra Experiencia Conociendo una ciudad Que era completamente Nueva para nosotros Nunca habíamos venido Para acá Y siquiera sabíamos A que nos enfrentábamos Solamente Veníamos ahora Así que con la bendición De Dios Y pues Gracias a Dios A él nos está yendo Muy bien Les digo Ya casi dos meses Y pues Entre pandemias Y demás Ahí la llevamos Sufrido Pero pues Como siempre lo dije Desde antes de venir Desde allá Es un paso Esto es un paso A la vez Y pues Llevamos varios pasos dados Y pues ya vamos Haciendo camino Si les gustó el video Pues igual Me pueden regalar Ahí un like Les espero Este No se Igual se pueden Suscribir Vamos a Vamos empezando El canal Aquí tengo Otros canales Donde había hecho Otras cosas Muy diferentes Editar videos Este De videojuegos Y así Igual ahí tengo Mi Mi perfil De Instagram Donde subo Prácticamente Puras fotos De mi carrito Una que otra mía Pues no se Facebook Igual Pues ahí poco a poco Nos vamos a ir conociendo Y como les digo Pues si les gusta Aquí vamos a andar Igual pueden mandar un mensaje Algunas hay un comentario Y pues yo voy a tratar De responderles Más que nada Porque yo sé Que como yo Hay mucha gente Que se quiere a vivir A otro estado Y tienen tantas dudas Y pues que mejor Que alguien Que ya se fue Te cuente su experiencia Porque alguna persona Que vive aquí Y que es de aquí Del lugar Donde tú vas a irte a vivir Pues te va a contar La forma De su perspectiva Desde Como él lo ve Desde que prácticamente Desde que nació aquí Pero pues también Igual nada Como que alguien Fugereño Como aquí les dicen Te cuento su experiencia Pues ahí nos estamos viendo Amigos Gracias por ver el video Y pues Hasta la próxima Como pueden ver El perrito Tenía mucho Tenía mucho que no lo había visto Yo como prácticamente Yo hablo en los videos Yo edito los videos De repente llega un momento En el que me cansa Verme o escuchar mi voz Y la verdad es que Mis videos yo los subo Y la verdad es que No soy muy fan De estarlos viendo Y pues mucho menos Como les digo Este día tenía mucho Que no lo veía Yo creo que desde ese día Yo creo que desde esa vez Que se subió No lo había visto Por eso ahorita Me trajo como les digo Pues si sonrisas Pero de nostalgia De esa felicidad Que pues te da la nostalgia Después de un año De todo lo que ha cambiado De como pensabas De que a lo mejor Muchas cosas las piensas igual Pero como que ya Tienes como que ya Más conocimientos Como les digo Yo quise hacer este video Del especial de un año Subiendo videos al canal Reaccionando al primer video Porque la verdad Se me hizo una idea Muy padre Reaccionar Y al momento de yo De reaccionar a mi video Sé que mucha gente Ve mis videos recientes Mucha gente que es nueva En el canal Ve mis videos recientes Y los primeros videos No los ve Por eso quise reaccionar También para que la gente Vea todo lo que subió Al principio De como hablaba Como a lo mejor Si tenía mucha pena La forma que quería expresar De repente Era muy muy diferente A lo mejor ahorita Ya estoy un poco más suelto Ya tengo como ya han visto El apoyo más de la familia De mi esposa Andrea siempre está ahí conmigo Ya trata de siempre salir En los videos Este video en particular Pues yo quise salir solo Porque ella aparte De que tiene que hacer sus cosas Como que no iba a ser La misma reacción Como que ella iba a dar Otro punto de vista A lo mejor ya más adelante Vamos a hacer uno Que ella reaccione Para ella que ella les cuente Ya desde su perspectiva Pero este si lo quise hacer Yo solo Porque pues como ustedes vieron El canal al principio Nada más salía yo Muchos videos Nada más fue saliendo yo Hablando de cosas Que yo a lo mejor Sentía que era buena idea Hablarla Andrea ya se decidió A salir de los videos Ya hasta mucho después Por eso es que el canal Por eso es que el canal Se llama Charma Vlogs Porque casi siempre salía yo Y esa era como que la finalidad No salir yo Porque realmente no quería Yo presionar a Andrea Que saliera Pero pues ya con el apoyo De todos ustedes Andrea se decidió a salir También para nutrir un poco más Lo que queremos compartirle Que a lo mejor de repente A mi se me va la onda O yo no me se dar a explicar Tan fácil como ella Y a mucha gente Nos ha dejado comentarios Que Andrea es el pilar De la familia Y que si en ella No hubiéramos hecho muchas cosas Y la verdad es que si Yo le agradezco mucho a ella Por todo el apoyo Que nos da Tanto para la casa Para la familia Como para el canal Pero pues al principio Nada más era yo solo A lo mejor también con sus ideas Pero nada más yo solo Frente a la cámara Como ahorita Pero pues nada Espero que les haya gustado el video Gracias a todos por el apoyo Gracias a toda la gente Que desde el principio Está por acá A mi canalito Josué A Enrique A Carlos Alberto A mi canal William A mi canal Manny Desde Chicago También siempre ha estado aquí A mi amiga Dida Ya en California De la verdad que si se me pasa alguien Disculpenme A mi amiga Marisol A su mamá Gracie También desde el principio Han estado por acá Si se me pasa alguien Disculpenme La verdad que ahorita Pues no me acuerdo de todo Pero muchas muchas gracias A toda la gente Que nos ha dado su confianza Desde el primer día Desde el primer video Como les digo Y que sigue aquí Y a la gente nueva Que va llegando también Les agradezco mucho Todo el apoyo Les agradezco mucho Siempre sus muestras de cariño Que tienen para nosotros Para toda la familia La verdad que me quedo Sin palabras Un año Un año a lo mejor pareciera Que es fácil Pero la verdad que ha sido Todo un proceso de adaptación Hemos vivido bastantes cosas buenas Cosas malas Pero ahí la llevamos Echándole ganas Y como les digo Desde el primer día No realmente Esa frase La sigo diciendo Hasta el día de hoy Todo esto Del viaje Del cambio De todo Para todos Y yo se los digo a ustedes Siempre va a ser Un paso a la vez No hay que querer correr No hay que querer apresurarnos Siempre dar un paso a la vez Pero dar un paso firme Para que así Todo vaya avanzando Todo vaya fluyendo Bastante bien Porque la verdad que Esta aventura Es una Es una experiencia muy bonita De la que yo quiero Que ustedes Si la van a vivir No se arrepientan Que vean que fue su mejor Este Elección En la vida Y que no hagan las cosas apresuradas Para que no se arrepientan Para que no terminen Abandonando Este proyecto La verdad que si Un paso a la vez Y eso si Siempre lo voy a decir Siempre hay que ir firmes Y un paso a la vez No hay que correr mis canales Gracias a todos por el apoyo Y pues aquí nos vamos a ir viendo En la siguiente Con otro video Ya saben que los quiero un chingo Como siempre yo les digo A lo mejor ya no digo tantas groserías Pero esa frase Si se va a quedar aquí Ya saben que los quiero un chingo Y pues nada Nos vemos en la siguiente Bye Bye